Hola Aries, ¿qué tal? Espero que sea genial. Soy Maribel Aries y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal. En esta ocasión Aries para compartir con todos vosotros la lectura especial del amor para toda esta semana, hasta el día 3 de noviembre. Desde hoy lunes, 28 de octubre, hasta el próximo domingo 3 de noviembre. Y recordaros que semana entrante de nuevo tendréis las predicciones a través de la lectura de los pozos del café. Como siempre, más cartas, más esos mensajes de mis guías. Esta semana, lo siento Aries, pero no me ha dado tiempo a subiros las predicciones con la lectura del café. Pero no quería dejaros a ninguno de mis suscriptores sin las predicciones, sobre todo el amor, ¿no? Que es lo que prácticamente más os interesa, y también situación laboral. Bueno, dicho todo esto, mis Aries, recordaros que son lecturas generales, no personalizadas. Como bien sabéis, que habrá personas que os aplicarán las predicciones y a otras muchas que no. Comenzamos. Aries, si he dicho Leo en algún momento, os pido disculpas porque acabo de subir Leo y probablemente se me haya escapado. No lo sé. Si es así, disculpadme. Para Aries, 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 Sol, Luna, Venus o Ascendente. Aries en el amor, para esta semana. Para Aries, ella tiene una estabilidad. Para Aries, que quieren saber por su persona especial. Para Aries, que quieren saber de su expareja. Y para Aries, que están en estos momentos solos y solas. Comenzamos Aries, con cinco cartas para cada situación. Y después, cuando finalice la lectura, añadiré una carta más como mensaje de confirmación y aclaratorio a cada una de las líneas. Perdón. Bien, Aries, comenzamos. Para mí, gente del signo de Aries, que ya tenéis una estabilidad, sea cual sea el tipo de relación, pero que ya lleváis tiempo y que estáis estables con esa persona. Aquí hablan de que esta semana va a ser toda la semana, una semana muy bendecida para vosotros, para un grupo amplio de mis Aries, que ya tenéis una estabilidad. Así nos lo está reafirmando también este as de espadas. Así nos lo sigue confirmando este tres de oros. Y para otro grupo amplio también de mis Aries, que ya tenéis una estabilidad. Dos de copas, amor, amor y más amor. Y estabilidad con esta reina de oros a lo largo de toda la semana. Me alegro muchísimo, mis Aries, por vosotros de que así sea. Ahora vamos con Aries, que ya... Bueno, hay una persona especial, aunque todavía no tengáis una estabilidad. A ver, aquí dicen que hay una relación muy bonita, ¿no? Aunque no haya nada estable. Pero esa persona especial que os encanta. Ha habido ya algunas situaciones de algo que tal vez os haya podido prometer. Alguna cosita que ya habéis ido viendo cumplida. Ahora aquí, frente a esta situación de esa personita especial, hay un grupo de mis Aries. O bien vosotros, o bien esa persona especial. Las energías a veces pueden ser a la inversa. Que os podéis encontrar por cualquier situación. Con cierto decaimiento, tal vez porque esa persona esté lejos. O tal vez porque esa persona haya tenido que hacer un viaje. O lo tenga que hacer. O tal vez vosotros. Y sea esta persona la que se sienta así. Bien, pero este 9 de copas nos está indicando que esta situación va a seguir adelante. Con vuestra personita especial para este grupo. Luego aquí hay otro grupo de mis Aries que también queréis saber por esa persona especial. Donde nos están indicando que en el presente, o bien vosotros o bien esa persona. Como que estáis en un plan, como más calculadores, no fiándoos demasiado, ¿no? De la forma de proceder de esa persona o esa persona de vosotros. Sabéis que puede ser a la inversa perfectamente. Después, como aclararemos, con una carta final, os indicaré. Personas de Aries que estáis solos y solas. Dicen que, dice la carta de la estrella, que es una semana muy buena, muy bendecida también para vosotros. Por los astros, que se os puede presentar una persona. Pueden presentarse varias, pero hay una persona que os puede resultar bastante interesante. Pero por alguna decepción o traición que hayáis pasado, no os vais a fiar mucho. Hasta que no vayáis conociendo a la persona un poco más. Aquí hablan de una persona que puede ser de signo de Aries. De aire, perdón. Géminis, Libra o Acuario, tener ascendente en uno de estos tres signos. Persona que también se os va a presentar a otro grupo de Aries a lo largo de la semana. Si no a lo largo de la semana, ya metido en mes de noviembre. Porque acordaros que el tiempo es muy relativo en la evidencia y en las mancias. Aún no se os llegará antes la situación que os vaya aplicando y a otros tal vez un poquito después. Dicen aquí, para los que estáis solos y solas, para otro grupo. Porque esto va a ser un partir de cero. Donde, desde luego, sí que os va a llegar también a este grupo una persona. Podéis conocer a lo mejor varias personas. No os digo que no, pero hay una en especial. Probablemente con un signo de tierra o con un ascendente en tierra. Que os quiera conocer y que de ahí, con el paso del tiempo, pueda salir una bonita relación. Vamos ahora con las personas que queréis saber sobre vuestra expareja. Entonces, yo estoy viendo aquí para un grupo de los que queréis saber de la expareja. Que esto ya lo habéis dado, por fin he quitado totalmente vosotros. Y que no queréis volver. Y en otros casos, puede ser esa persona, ese es o esa es, quien ya lo da a este tema por terminado. Y no quiere retornar. Para otro grupo de Aries, ¿qué queréis saber de la expareja? Así es como os sentís al no estar con esa persona. O así puede ser, como se está sintiendo esa persona. El rey de bastos nos habla que para un grupo tal vez más minoritario, más pequeño de Aries, sí que puede reaparecer de nuevo en vuestras vidas, esa es o ese es. Y puede venir ofreciendo una bonita estabilidad nuevamente. Vamos a confirmar. Bien, mensaje de confirmación y aclaratorio para las personas que tenéis esa estabilidad bonita. Que he visto a dos grupos amplios de Aries, que vais a tener una semana muy bonita, con muy buena estabilidad, con mucho amor. Y vais a estar genial. Y así nos lo termina confirmando esta reina de copas. Bien, como habéis visto, lo que os comentaba, para otro grupo, hay un grupo de Aries, como esta persona especial, que la situación va a ir muy bien. Hay otro grupo, como os decía, que en el presente, o vosotros, o esa persona especial, podéis estar como más, en plan más calculadores, más fríos, como no fiándoos del todo de esa persona, o viceversa de esa persona de vosotros. Y por esta situación, que esté pasando a ti, o le esté pasando a tu personita especial, esto como que se ha podido paralizar, se ha podido quedar la situación en stand-by, ni una cosa ni otra, o pudiera suceder a lo largo de esta semana. Pero como no quiero dejaros así, vamos a sacar una más. Esto para un grupo minoritario, de momento, puede durar unos días, o una etapa. Donde después dicen que habrá noticias, que habrá comunicación de esa persona. Y en algunos casos, esta historia sí que se arregla. Así que de nuevo volvéis a recobrar esa felicidad con vuestra personita especial. Y en algunos casos, esta situación puede ir a más y a mejor. Seguimos ahora con las personas, que estáis solos y solas. Aquí dicen que se puede aparecer también en vuestras vidas, como os he indicado. Para unas personas, se puede aparecer una persona de signo de aire o con energías de aire. Y para otro grupo, como os decía, la carta aclaratoria y de confirmación es el rey de copas. Persona pistis, cáncero, escorpio, o con energías de agua en su carta astral. Persona que también os va a llegar a otro grupo de aries, de los que estáis solos y solas. Y como os decía, hay un grupo de aries, de los que preguntáis por el es o por la es, que o bien vosotros ya dais esto por cortado totalmente, o bien lo da vuestra espareja. Pero aquí nos indicaba, como os comentaba anteriormente, el rey de bastos, que esta persona, para otro grupo de aries, sí que retorna una espareja. Y así nos lo confirma la carta aclaratoria y de confirmación con este caballo de copas. La persona de nuevo llega a vuestras vidas y quiere retornar, y quiere retomar la historia, mis amores. Recogemos cartas del amor, aries, y comenzamos con lo laboral. Le vamos a sacar cinco mensajes. Vamos a dar cinco opciones, vamos a sacar cinco mensajes. Para aries, sol, luna, venus, ascendente, aries, sol, luna, venus, ascendente, y lo laboral a lo largo de esta semana, hasta el 3 de noviembre, inclusive. Aries, aries, laboral esta semana. Bueno, aries, corazones míos, no os ha podido salir mejor carta. El primer mensaje que nos dan para un grupo de mis aries, dicen que a lo largo de esta semana, un grupo de vosotros, algo vais a celebrar, algo que os va a aportar muchísima satisfacción. Recordaros, aries, que estos mensajes son tanto para situación laboral, como para situación económica. Algunos de vosotros estaréis celebrando esa noticia, de esa comunicación, de ese dinero que estáis esperando que os llega, que sale aprobado, que sale favorable. Llegue de donde tenga que llegar, pero llega y lo celebraréis. Otro grupo de aries, aquí indican que si estáis esperando un puesto de trabajo, os va a llegar una oferta con éxito coronado, algo bastante bueno. Una semana para un amplio grupo de mis aries, muy buena, respecto a tema laboral y a tema económico. Aquí hablan de triunfo, aquí hablan de victoria, aquí hablan de dos situaciones que se pueden presentar, incluso a los que ya estáis trabajando, que os ofrezcan una segunda empresa, os juntéis de repente con dos cosas y tengáis que sopesar, si continuáis donde estáis o si elegís lo que os acaban de ofrecer. Situación también muy buena con movimientos y desenvolvimiento económico a lo largo de la semana para gran parte de aries que sois autónomos, que trabajáis por cuenta propia. Es una semana bastante bien aspectada. Hay otro grupo de aries que lo estáis pasando mal por alguna situación que venís atravesando, desagradable a nivel de economía o a nivel de que no conseguís trabajo. Pero, aquí también hablan para este caso, los que os aplique de dos situaciones. Estas dos copas os vienen trayendo esa abundancia que necesitáis en el plano laboral y económico. Y, tal vez, dos ofertas de trabajo que se os puedan presentar a lo largo de la semana. Tal vez, a lo mejor para otros, a lo mejor os llaman de un sitio esta semana y del segundo a la otra, porque no todo sale clavado con exactitud en una fecha exacta, mis amores. Sabéis que el tiempo es muy relativo, pero tranquilos los que lo estéis pasando así de mal, porque os viene pronto esa abundancia, ese desenvolvimiento económico que tanto estáis necesitando. Vais a ver, en gran parte de vosotros, vuestros deseos cumplidos. Vamos a sacar un mensaje de confirmación. Mirad, el Sol. No nos puede salir mejor mensaje aclaratorio de confirmación que cerrar con la maravillosa carta del Astro Sol, donde aquí ya nos dice esta carta, todos vais a estar muy bendecidos por el Sol a lo largo de toda la semana. ¿De acuerdo, mis Aries? Donde todo aquello que tenga que ver con economía y situación laboral se va a arreglar para gran parte de vosotros. Ojalá y sea para todos. Hasta aquí con la lectura, con las predicciones, mis Aries, para semana entrante, tanto a nivel sentimental como a nivel laboral. Aries, quiero daros las gracias por vuestro cariño y bendiciones, por vuestras visitas en todos mis vídeos. Y bueno, pues en esta ocasión yo os invito a que me regaléis una manita para arriba, si os ha gustado, me regaléis un like, a que compartáis mi vídeo en redes sociales, vía WhatsApp, vía correo electrónico. Recordaros que activéis campanita Aries, muy importante para que os sigan llegando todos, cada uno de mis vídeos, los directos, cuando yo entre en vivo, etc. Para que estéis muy bien informados. Y bueno, lo que os decía al comienzo, vais a tener las predicciones con la lectura de los pozos del café la semana entrante, como vengo haciendo cada semana. Gracias, Aries. Os deseo una semana llena de luz y de bendiciones, que todo lo bueno que ha salido se os cumpla y todo lo malo se aleje y se retire para siempre. Os mando un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones, Aries. Chao.